Han venido a mis reuniones a aprender a hacer lo que yo hago y mi mayor deseo es que ellos hagan más, lo hagan mejor que yo. Queremos salvar a todo Israel. Entonces, esto es algo ridículo. Escúchame, mi invitado se llama David Herzog. Tuvo un alcance para los judíos no salvos y ahí había un judío que era calvo. Y le comenzó a crecer cabello. Es verdad, pueden imaginar a un judío no salvo obteniendo cabello en su calva. Y luego vino a Jesús. Estaba hablando con David Herzog. Él tiene eventos en todas las principales festividades bíblicas porque descubrió que en realidad son portales o pasajes al cielo. Y él estaba en una de esas festividades y me parece que fue Pentecostés. Y tu líder de adoración, ¿qué le pasó? Sí, la primera noche. Yo debía hablar después de la adoración. La primera noche, el líder de adoración se levantó a la media hora o menos. Cayó muerto enfrente de todos durante la conferencia. Vaya, eso es todo un comienzo para la conferencia. Y dije, ese no es un buen comienzo para la conferencia o la reunión que tendré después. Y cayó muerto dos veces en 20 o 30 minutos con espuma en la boca, dilatando sin respirar. Todos querían ayudarlo. Estuve orando. Otros oraban para que resucitara. Otros trataron de hacer RCP. Luego volvió unos minutos y murió de nuevo. Llegaron los paramédicos y el Señor me dijo, diles que sigan con la oración para evitar el pánico. Seguimos adelante mientras todo eso pasaba. Los paramédicos entraron y dijeron que sentían la presencia de Dios. Y no eran creyentes. La mayoría solo uno de los diez. Y resucitó dos veces. Tuvo el infarto enviudador del cual no resucitas. Dos veces en 20 o 30 minutos. Y le dijeron que nunca habían visto un milagro como ese. No debería estar vivo. Ahora, cuando hablas, noto que hay un incremento dramático en la presencia de la gloria de Dios. Pero, ¿en serio algo importante te pasó en Israel, en el aposento alto? ¿Qué pasó? Sí, fui a Israel. Mi primer viaje a Israel. Ya estando allá, de pronto caí al suelo, llorando bajo el poder de Dios. Y Dios comenzó a hablarme. Ahora comienza tu ministerio de Jerusalén, hasta los confines de la tierra. No lo entendí entonces. Pero, al ver atrás, fue ahí donde todas esas experiencias de gloria, avivamiento, milagros, y todo comenzó justo ahí en Jerusalén, en el aposento alto. Hablamos mucho sobre la palabra gloria. ¿Qué significa, en realidad, esa palabra? ¿Qué es la gloria de Dios? Sí. La gloria es la presencia manifiesta de Dios, como si estuvieras en el cielo ahora, pero estando en la tierra, la atmósfera del cielo alrededor de ti, pero estando en la tierra. Y en la gloria, los milagros se manifiestan. Milagros inusuales. Bueno, yo mismo he compartido esto varias veces, pero es tan abrumador para mí. Una vez hablé en uno de los eventos de David, y la mujer frente a mí tenía el cabello como el mío canoso, y la estaba viendo mientras adoraba a Dios, y ante mis ojos pude ver que el gris se tornó café, pero ahora entiendo que eso no es inusual. Sí, he visto mucho de eso en las reuniones. Incluso calvos totales les crece el cabello, milagros creativos, tatuajes desaparecen, las personas crecen más, las que eran pequeñas para su edad, y claro, los milagros regulares, sanidades, paralíticos y todo eso. Háblame del hombre con el corazón nuevo. Eso es impresionante para mí. Estaba en una reunión y el Señor me dijo, quiero que declares ahora, un retroceso de tiempo, volveré el tiempo 20 a 30 años en el cuerpo de alguien, en su corazón. Y yo le dije, hay un hombre aquí, eres mayor, has tenido varios infartos, Dios me mostró que retrocederá el reloj de tu corazón hasta antes de que tuvieras problemas. Y el hombre comenzó a abrirse la camisa, ya no sintió dolor, ya no tenía los puntos, incluso las incisiones y los cortes de las cirugías ya no estaban ahí, como si nunca hubiera tenido una cardiopatía. Eso es impresionante, ¿oraste para retroceder el tiempo? Sí, Josué lo hizo con el sol. Yo no, Dios me dijo, quiero que le ordenes al tiempo que retroceda en partes del cuerpo. Ahora, una de las cosas que me gusta del ministerio de David en la gloria es que no hay distancia en la gloria. Es decir, algunas personas dicen, oh, si David pudiera orar por mí, sanaría. Él puede orar por ti en tu casa o donde sea que puedas estar ahora. De hecho, háblame del hombre en coma. Esto es extraordinario. Tú conocías su nombre. Estaba en Luisiana y Dios me dio la palabra de conocimiento, el nombre y el apellido del hombre que es maravilloso. Salvó al hombre que no estaba ahí. ¿Hay alguien con este nombre? Nadie levantó la mano y finalmente su esposa dijo, es mi esposo. No sabía que tenía mal. Y le dije, te pararás aquí como su representante. Dije su nombre. Vuelve. Y lo dije tres veces. Ella cayó en el espíritu. Volvió al día siguiente y dijo, usted no lo sabía, pero mi esposo estuvo en coma por cuatro días. Cuando usted dijo su nombre, él despertó. Eso, entonces dijiste su nombre. Oraste por él. ¿Y qué tan lejos estaba? Tal vez a unos tres kilómetros. Pero no estaba ahí. Estaba en el mismo pueblo, pero no estaba ahí. Eso, ¿tú crees que eso es normal? Bueno, se volvió normal. Entonces estaba sorprendido, pero estaba enseñando. No hay distancia en la gloria. Yo enseñaba eso. Me pregunté por qué Dios me dio una palabra de conocimiento para alguien ausente. Él intentaba decirme, estoy activando lo que predicaste. Bueno, quiero activar eso ahora. ¿Podrías orar por alguien que no está aquí ahora? ¿Por muchos alguien ahora para que sean sanados de cualquier cosa que estén padeciendo? De hecho, si estás viendo ahora, hay muchos viendo que tienen cardiopatías y Dios está sanando tu corazón en el nombre de Jesús. Y declaro corazones nuevos, tejido nuevo, circulación en la horta. Incluso los doctores se sorprenderán. Stents fuera del corazón. Metales en tu cuerpo desaparecerán. Todo tipo de milagros creativos. Sé sano ahora en el nombre de Jesús. Y ahora revisa tu cuerpo. Haz algo que no podrías hacer. Mira si hay algo diferente. Porque ahora Dios está haciendo un milagro. Me encanta la revelación que tuviste en las cortes del cielo. Y cuando volvamos, vamos a descubrir por qué Dios tal vez no ha contestado tus oraciones. Y algunas de tus oraciones que has estado repitiendo que sientes que no pasan del techo. Cuando entiendas cómo apelar a las cortes del cielo. Estoy muy sorprendido con los conceptos que Dios ha descargado en David Herzog. Todo este concepto de apelar a la corte del cielo. ¿Cómo comenzó eso en tu vida? Sí, comenzó estando en una reunión. Y había un chico ahí. Tuvimos grandes milagros. Y la madre lloraba. Y dije, ¿por qué lloras? Dijo, mi hijo irá a la cárcel por muchos, muchos años. El martes irá a la corte. ¿Y qué hizo? Hizo algo muy malo en el internet con pornografía. Pero al nivel que irá a la cárcel por muchos, muchos años. Y tienen la evidencia. Tienen su computadora. Le dije al chico, ¿es verdad? Y él dijo, sí, me equivoqué. Fue salvado. Se arrepintió. Y luego le dije, vamos con el juez del cielo y de la tierra antes que vayas con el juez terrenal. Y presenta tu caso ante él. Y lo hicimos. Pasamos por el protocolo. Se arrepintió. Tenía un llamado en su vida para el ministerio. Presentamos el caso. Y sentí que escuché al juez decir, terminó, es perdonado. Y fue a la corte el martes. Irás a la cárcel por mucho tiempo. Por toda la evidencia en tu contra. Dijo, incluso así, quiero que Dios me use. Fui salvado. Soy libre. El juez y el abogado desecharon el caso cuando oyeron su testimonio. Está cerrado. Y así, igual como fue en el cielo, se replicó en la tierra. No lo merecía, pero tampoco nosotros. Ahí fue cuando recibiste esta revelación y dices que el arrepentimiento es la clave de esto. Explícalo. Sí. Cuando vas a la corte del cielo, por ejemplo, las finanzas o tu salud o cualquier cosa que parece que no funciona, en lo natural lo llevas a la corte. Si algo no funciona para hacer las cosas, a veces vas a la corte. Entonces, vas a ver a Dios como juez. Si necesitas justicia, tienes que ir al juez. Así es como comencé a entenderlo. Wow, debe haber un juez en el cielo. Si hay uno en la tierra, en la tierra como en el cielo. Y así es como comenzó a pasar. Y en mi propia vida comencé a orar. Llevaba las cosas a la corte del cielo, no solo al cielo. A una situación financiera donde alguien me debía mucho dinero, decidió no pagarlo, lo llevó al extranjero y dos días luego todo su dinero fue transferido. Tenían una reunión de negocios de emergencia. El dinero volvió. Cuando estaba en Rusia, fui detenido por los libros en ruso que tenía. Y mi esposa me recordó, Stephanie me recordó, cariño, vamos a la corte del cielo. Lo hicimos mientras estábamos en un lugar de detenciones. Y cinco minutos después de que nos encerraron, dijeron, pueden irse. Yo dije, ¿por qué nos detuvieron? Ellos dijeron, no preguntes, vete. ¿Saben qué me encanta de David? Es que Dios le descarga esas revelaciones. Luego experimenta él mismo y su familia con esas revelaciones. Y luego se las enseña a otros. Y las personas reciben respuestas increíbles a su oración. Una de las cosas importantes del arrepentimiento es por el acusador de los hermanos. Explícalo. Sí, cuando vas a la corte del cielo, muchas veces una vocecita viene a tus oídos y dice, no eres perfecto, hiciste esto o dijiste eso. Y muchas veces sientes, ah, es cierto, no puedo orar. Pero ese es el acusador quien te acusa para hacerte sentir que no tienes el valor para ir al trono. Pero el juez en la corte dirá, lo siento, diablo, la evidencia no es permitida en esta corte porque ya se arrepintió. Cuando te arrepientes del pecado, no solo es para ser perdonado por Dios, también para que tengas autoridad en la corte del cielo, para que tus oraciones sean contestadas. Además, tú tienes un gran, gran amor por los de la nueva era. Y hace poco estuviste en una tienda con alguien de la nueva era. Tuviste un gran encuentro, háblame de eso. Sí, los amo porque están buscando el amor, el gozo, la paz, pero en lugares equivocados. Pero son sinceros, muchos son muy sinceros. Fui ahí y una chica muy amable, ella me conoce, fui por un sándwich o algo, una ensalada, algo de comida. Y dijo, ¿dónde has estado? Oye, ¿dónde has estado? No te había visto. Estaba en Perú, abrimos un ojo ciego. Ah, ¿aprendiste todas las cosas místicas de ese país? No, personas van a mis reuniones. ¿Qué tal tu semana? Bien, levité del suelo ayer. Unos centímetros. ¿Cómo hiciste eso? Invité a tres mil budas a mí. No eran budas, eran demonios. No, no, eran budas. ¿Parecían chinos barrigones? No, de hecho eran feos y flacos. Eran demonios. Y ella dijo, me sentí muy incómoda cuando estuve evitando. Dije, me sentiría así si tuviera tres mil demonios dentro de mí. Y cuando bajó al suelo, luego dijo que Jesús se le apareció. Cuando bajé al suelo, Jesús se me apareció. ¿No es genial Jesús? Él resucitó de los muertos. Lo sé, yo también. ¿También resucitaste? Clínicamente estuvo muerta en el hospital y dijo que Jesús se le había aparecido y resucitó. Pero nadie le compartió el evangelio, así que buscó en la nueva era y con psíquicos, pero era amable. Y dije, ¿luego qué pasó? Llegué a ese lugar llamado Reino del Cielo. ¿Has oído de él? Pero no podía entrar. Había una voz fuerte y esa gran luz brillante. Y dijo, ningún hombre viene al Padre si no es por mí. Dije, ¿puedo decirte qué sucede? Tienes todos esos otros amantes, otros novios, diferentes, que son dioses falsos. El hinduismo, el budismo, la nueva era. Él es el que te salvó. Él es quien te resucitó. Él es quien puede salvar tu alma y no va a dejar de buscarte. Él es un dios celoso. Te quiere para él solo. Y comenzó a llorar. Oré con ella y la guié al Señor. Tú dijiste algo tan fascinante para mí. Dijiste que cuando estuviste en Francia, te fue difícil alcanzar a las personas. Y Dios te habló y te dijo que fueras a Israel. Sí. Y luego tu ministerio sí se abrió en Francia. ¿Por qué fuiste a Israel? ¿Por qué no a Nueva York? Sí, fue difícil. Estuve en Francia y menos de un porciento de cristianos. Estuve doce años y los primeros meses allá, nada funcionaba. Hice ayuno y oración por tres días y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Él dijo, haz lo que Pablo hizo. Fue a los judíos primero, aunque fue llamado a los gentiles en Europa, al imperio romano. Y dije, de acuerdo, ¿cómo lo hago? Haz lo que te digo. Y dije, ¿qué quieres que haga? Ve a Israel. ¿Ir a Israel? ¿Por qué iría cuando estoy en Francia? Recién llegué. ¿Por qué no tengo dinero? Dijo, vende tu auto. Lo hice por la cantidad exacta de dinero que costó el viaje. Me uní a nuestro equipo de gira de la escuela bíblica. Llevé a treinta personas al Señor. Y cuando volví a Francia, tuvimos cinco años seguidos de avivamiento. Fue el avivamiento más largo en cincuenta años en una iglesia en París. Fue solo. El Señor me dijo, si tocas a Israel, si tocas al pueblo judío primero, Él traerá la cosecha de gentiles. Esa es una verdad impresionante. Pocos se dan cuenta de eso. Alcanzarás a más gentiles si llegas a los judíos primero, que yendo a los gentiles primero. Se llama la ley espiritual del evangelismo. Cuando volvamos, le pediré a David. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicación. Y Él ha recopilado diez de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inmunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com-1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com. Lo que me encanta de David Herzog es que dice que parte de la forma de alinearse con el cielo es vivir en la gloria. Y dice que todo lo que él hace, tú puedes mejorarlo, puedes alinearte con el cielo, puedes vivir en la gloria. Y hablando de alinearse con el cielo, vas a un doctor y él te dice, tienes una cardiopatía porque está en tus genes, a muchos de nosotros nos robaron las bendiciones que les robaron a nuestros ancestros y puedes pasarlas hasta nosotros. Es un concepto impresionante, explícame. El ADN en la sangre tiene memoria, tiene memoria de enfermedad, de pecados. Ves a personas que tienen hogares rotos porque sus padres los tuvieron, pero esas personas no saben que si rompes la maldición en tu línea familiar, necesitas volver y decir, ahora Señor, libera todas las bendiciones de mis ancestros, a mí, la sabiduría que ellos tenían, los dones, los talentos, las habilidades, las herencias, y comienzas a orar así. De pronto las cosas pasan, incluso las habilidades que no tenías, que estaban adormecidas, ahora comienzan a pasar. Comienzas a entender los negocios, a aprender idiomas muy rápido, dones naturales, dones espirituales, cosas impresionantes. Yo tengo amigos que tienen la mente, por así decirlo, de músicos, la mente de hablar diferentes idiomas extranjeros. ¿Estás diciendo que esos pueden ser buenos genes para ello? ¿Estás diciendo que podemos reacomodar nuestro ADN? Hay veces que sientes que no tienes el don para nada en cierta área, y rompes la maldición de tu línea sanguínea, y liberas las bendiciones de tu línea sanguínea con la sangre de Jesús, y de pronto tienes habilidades que no tenías previamente, estaban encapsuladas en tu ADN, pero no estaban liberadas. Yo comencé a aprender idiomas muy rápido. Normalmente hubiera tomado mucho más tiempo para aprender ruso o alemán, y de pronto en unas semanas hablaba como tres o cuatro idiomas en conversaciones que, me hubiera tomado mucho tiempo, incluso mi IQ aumentó. Algo pasó como, Me parece bien. Comencé a mejorar. Sé que el acento es malo, pero mejoraba más rápido. Mi Stephanie me habla de esto en Daniel. Dios le mostró que tu IQ sube en la gloria, porque Daniel dijo que era diez veces más listo, más sabio que todos los demás, que estaban en el Palacio del Rey. Y él no estudió más. Dijo, Dios les dio una forma de sabiduría, entendimiento, literatura. Incluso tu IQ aumenta en la gloria. Háblame de Israel. ¿Qué ves que pasará allá? Veo en Israel lo que vendrá y lo que ya inició. Es un movimiento enorme de Dios, un avivamiento. Muchos, muchos israelitas van a llegar a conocer a su Mesías judío, Yeshua. Ya inició, lo he visto, tú lo has visto. He visto a varios cientos llegar al Señor. Tuviste a 600 hace poco. Algo está sucediendo. Si hay guerras y rumores de guerra, eso siempre habrá. Pero hay un movimiento masivo de Dios. Los tiempos se hacen más y más oscuros y los israelitas entenderán. Guau, nuestra única esperanza es Dios. Muchos están volviendo al Señor en estos últimos días. ¿Sabes? Me recuerda la nube de gloria que siguió al pueblo judío en el desierto. Creo que las personas literalmente van a ver la nube de gloria en Israel. Como las personas corrieron a Pensacola, Florida y Toronto y los otros avivamientos. Las personas correrán a Israel, no sólo de visita, sino por la gloria de Dios. ¿Orarías para que la gloria de Dios venga sobre los que están viendo ahora? Estás viendo ahora, sólo di, Dios trae tu gloria. Levanta las manos y cierra los ojos. Recibe esto. Deja que la presencia de la gloria de Dios impregne tu cuarto, tu auto, tu televisión, donde sea que estés. Deja que invada ahora cielos abiertos. La gloria que invada tu vida ahora en el nombre de Yeshua. Cada célula de tu cuerpo, tu ADN, tus huesos, tu médula, deja que explote en ti la nube de la gloria que te cubre. Ahora en el nombre de Yeshua. David, tengo muchos amigos que ven penumbras y pesadumbre y destrucción. La economía se viene abajo, las bombas, el terrorismo y todas esas cosas feas. Y tengo otros amigos que dicen, he visto el despertar más grandioso que el mundo haya visto. ¿Cómo es que los profetas de Dios pueden tener puntos de vista tan diferentes? Es como decir, en cuanto a mí y a mi casa serviremos al Señor. Egipto estaba en la peor sacudida de todas, pero el pueblo de Dios que vivía en Egipto salió. Le transfirieron riquezas, la nube de gloria, señales y maravillas. Hay cosas que vienen a la tierra. Pero es la perspectiva. ¿Con qué perspectiva lo estás viendo? ¿Positiva o negativa? Cuando las cosas se empeoran, muchos son salvados. Para los evangelistas sería genial, pero el Señor me mostró que es como cuando Elías y su siervo estaban rodeados por el ejército sirio. En lo natural podemos ver como en América están planeando cosas muy malas. ¿Pero solo estás viendo eso o ves lo que dicen del tercer cielo? Lo del segundo cielo es cuando espías al cuarto de guerra del enemigo. ¿Sabes lo que el enemigo planea? Puedes saber todos los detalles y quedarte absorto en eso. Y no ir más alto a la profética en el tercer cielo, donde estás en el cuarto de guerra de Dios y dices, si el enemigo planea eso, pero yo lo voy a contraatacar así. Así voy a bendecirte. Así voy a usar esto para llevar a más personas a la salvación. Sí, vienen sacudidas, pero no debemos temer si estamos bien con Dios. Él nos usará y protegerá sobrenaturalmente. Eso lo explica, porque pienso que esas personas están oyendo la conversación del segundo cielo, pero yo no. Todo lo que escucho es despertar, gloria, milagros, milagros creativos. Quiero que escuches al tercer cielo como yo. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!